Desde el pasado mes de julio, el Registro Nacional de las Personas es parte del proceso de asilo a refugiados, pues una vez solicitado o cuando es otorgado el estatuto por parte del Instituto Guatemalteco de Migración, los solicitantes deben acudir al RENAP para obtener su Documento Personal de Identidad Especial, el cual es útil para identificarse y así poder realizar trámites en todo el territorio de Guatemala. El Documento Personal de Identidad Especial no tiene costo y las autoridades e instituciones del país tendrán que reconocerlo como un documento válido, así como colaborar con sus portadores, pues es el documento con el cual se identifican en el país. Según el Acuerdo 31-2021, emitido por el directorio del RENAP, para el registro y emisión debe capturarse los datos biométricos y su entrega será inmediata. Obtener el Documento Personal de Identidad Especial emitido por RENAP ayuda a los refugiados a establecerse en el país y acceder a los servicios de educación y salud, así como la obtención de empleo remunerado, entre otros. Las instituciones estatales ya fueron notificadas para que este documento sea aceptado al momento de su presentación. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente.